¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Atrás, vaquero! ¡Ven! 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 ¡Ahí va el primero! ¡Ahí va el primero! ¡Ven! 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 Un saludo a los mejor porteros del pueblo ¡Chilem! ¡Bien, fielto! ¡Bien, fielto! ¡Bien, fielto! ¡Venga, güey! ¡Va a salir la mano! ¡Va a salir la mano! ¡Vale! ¡Fuerte! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, Abel! ¡Bien! ¡Ahora, de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Ese es gol! ¡Ese es gol, cabrón! ¡Síganlo, síganlo! ¡Venga, métete, métete, chomaco! ¡Ahora! ¡Ahora, ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Ese es tu, ya, viejo! ¡Súbela, coco! ¡Súbela! ¡Venga, flaco, venga, venga! ¡Ese es gol! ¡Ese es gol! ¡Vamos! ¡Venga, ver! ¡Venga! ¡A eso venimos, vagalupana! ¡Nada más a eso venimos! ¡A eso venimos, chamacos! ¡Venga, guadalupana! ¡Venga! ¡Bien, Coco! ¡Bien, Coco! ¡Vamos! ¡Vamos a la lupana! ¡Vamos! 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 ¡Vájalo! ¡Ya lo viste, lobo! ¡Dame, nuevamente! ¡Tápenlo! ¡Vájale la mano, lobo! ¡Tápalo ya, güey! ¡Tápalo! ¡Tápelo! ¡Gracias! 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 ¡Ya wey! ¡Sí wey! ¡Gracatela wey! Ahí está ¡Bien por ti, bien! ¡Ha sido más servido! ¡Bien, caca bien, caca bien! En el cielo hay un pañuelo bordado de mil colores Y en cada esquina decía los perros son los mejores Los perros son los mejores